Pone fecha límite la empresa Huarzil al ayuntamiento para desocupar el terreno donde estaba el corralón por Puerta Maya. Esta diligencia ya estaba anunciada desde el año pasado e inclusive seguridad pública ya había movido casi el 100% de los vehículos resguardados en ese lugar. Sin embargo, la Dirección de Servicios Humanos, dirigida por Nelson Lezama, seguía operando en ese lugar. En pasados días, representantes de la empresa que aparece con nombre de Energía y Agua Pura de Cozumel S.A. de C.B. se reunieron con el ayuntamiento, donde pactaron que darían hasta el 25 de septiembre para dejar desocupado este predio que ya tenía el municipio en calidad de préstamo. Así lo confirmó el Director de Servicios Municipales, Mariano Zaya Aguilar. La síndico nos ha girado un oficio e instrucción para que nosotros ya hagamos todo el movimiento pertinente para que desocupemos el predio que se le tenía prestado a servicios urbanos a la dirección de donde está don Nelson. Sí, efectivamente, aquí marca que el día 17 ya debemos nosotros empezar a hacer los movimientos. 17 de septiembre y a más tardar el día 25 nosotros ya debemos de haber desocupado todo y vamos a cumplir, vamos a cumplir con esta petición. Si estamos a tiempo, suficiente tiempo tenemos. Entonces ya hoy empezamos a traer cosas, empezamos ya a apoyar a don Nelson y yo creo que nos vamos en buen término. De esta manera, Zaya Aguilar dijo que ya tienen asignado un espacio dentro de sus instalaciones para Nelson Lezama, donde se trasladarán en estos días el mobiliario y documentación. Dijo que la maquinaria que ya no sirve y el material de bacheo se quedarán resguardadas en un lote del gobierno del estado, ubicado detrás del de Huarcila. Ya lo invité para que viniera aquí a la oficina, para que le demos un espacio, además para que esté cómodo él como director y además para que tenga parte de su mobiliario, tenga parte de toda su documentación oficial. Tiene que tener un espacio cómodo, no puede ser la interperie de toda esa documentación. Entonces ya tengo un espacio para darle. Sí, aquí mismo, aquí mismo la dirección, nada más que va a estar del otro lado, donde está ese alumbrado público, para que él tenga un sector especial para él, para que también tenga atención de la ciudadanía, que alguien quiera venir a verlo. Y lo que es la maquinaria, parte de la maquinaria que utilizamos, lo vamos a tener una parte aquí en servicios públicos. Y la otra parte, atrás del predio, hay un predio que es del gobierno del estado, que ahí se llevará la maquinaria que no sirve, es inservible. Sí, ahí también se estará dejando para que no tengamos ningún problema. ¿Y cuál es el material? Igual el material, igual el material lo vamos a estar trasladando, sí, ahí de ese lado. Ya estamos, ya empezamos a hacer el movimiento, ya don Nelson va a empezar a traer sus escritorios, su documentación, ya estamos haciendo el espacio para cedérselo. ¿No afecta el trabajo que están haciendo ustedes ahorita, don Nelson, para con esta mudanza que van a estar haciendo? No afecta, vamos a aprovechar ahorita que ahí el clima no está propicio para el bacheo y aprovechamos para hacer ese movimiento, ¿no? Pero en su caso que estuviera bueno el clima, pues aprovechamos, metemos otro personal para que apoya a don Nelson. Eso ya lo platicamos para que no afecte la operatividad de servicios urbanos, servicios públicos, si no tengamos problemas. Para Reporteros Sin Fronteras, con imágenes de Eduardo Bacap, informó Ricardo Méndez. Gracias.